Amigos, que se hace contra esa locura tan hermosa que tiene ese niño Si es un travieso, miren nada más lo que hizo con el rollo de baño Ah si, me mueves la colita, me mueves la colita como no te regaño, verdad Y es que amigos, la verdad es que está mal lo que hace, pero me gusta tanto Ya a ver, dame eso, ya se lo estoy llevando, pero ya Este borroyo pues no lo voy a desperdiciar, no está todo mordisqueado Está un poco arrastrado en el piso, pero es un traviesillo Es que se me olvida a veces cerrar el baño, ahí vienes tú también Y la Yuli ya aprendió también de este loco, ahí hasta ven que me robó un pedazo Sentí que me lo estiró, dame eso porque te lo comes travieso, dámelo Mío, mío, que eres un loco muy loquillo Ya, este no se debe de comer, a ver, ya basta, te hace daño Cosa bonito, como regañarlo con esa carita, me encanta que haya esa carita de yo, no fui Pero él sí fue, es todo loco, ven para acá Porque este es todo loquillo, tiene muchos juguetes, ¿por qué no juegas con este? Mira, ándale, ándale, ándale Ándale, hola Yuli, ¿vas a querer jugar? Ándale, juega con ellos Yo sé que pronto va a estar jugando con ellos, Yuli, vas a ver Ahí van los hermanitos, siempre quieren el mismo Pueden tener más aquí, aquí hay otro, aquí hay otro, es más O incluso uno igual Pero, ay Están todos locos Como ven, amigos Al buen Albert y al buen Vitor Y a la Lindy, Lindy ¿Dónde estabas? Estabas de guardia, ¿verdad? Se había tocado la guardia Son todos los demás Dormidillos Este es el único que han haciendo travesuras Los demás están recargando energías para seguir haciendo travesuras Ay, hermanitos locos Ahora, ahora, ahora ¿Qué fue, Drupi? ¿Por la retaguardia? ¿Cómo los ven, amigos? ¿Cómo los ven a los loquillos?